A ver gente, me siento con suerte, siento que por fin voy a sacar una buena skin De hecho yo ya reclamé la skin de Jax, mirad, o sea, ya reclamamos este... ¡Ah no! ¡Noooo! Recargué el RP en otra cuenta Bueno, esta cuenta la usaré para dar skin, o sea, para entregar premios, o sea, lo puedo usar Está bien, no es perdido, o sea, miren, es más, sacamos el sorteo skin, mañana he pasado, voy a estar sorteando skins Entonces, así voy a estar dándolo de esa cuenta, así que no pasa nada, no es perdido Bueno, miren, después de lo que acaba de pasar, que acabo de recargar mal el RP en la otra cuenta No pasa nada, porque ese RP lo voy a utilizar para sacarles RP a ustedes O sea, RP para ustedes, para ustedes, para los suscriptores, para mis queridos barbones Vamos a sacar skin Eh... ¿Qué estará bien? No sé, skin o pases, como sea mejor Ah... A ver, voy a comprar los orbes, obviamente, las cápsulas ¿Vas a comprar las cápsulas primero? Y lo, bueno, lo de la otra cuenta lo voy a estar usando para las skins en los directos Que en los directos voy a estar dando Y también para este video, que estamos grabando ahora mismo, en vivo Y va a ser, no sé, tres skins, ¿no? Tres skins de 1700 o... Porque los pases ya no... no los... no sé, ¿no? El problema del pase es que cuando entrego el premio Y pasa una semana del sorteo, pues ya no tienen tanto tiempo para aprovecharlo Yo diría que skin, la skin que quieran De 1800 para abajo, de 1700... De 1800 para abajo, tres skins de 1800 para abajo Porque si hay unas más caras y ya, es mucho Entonces, tres skins de 1800 para los suscriptores Que dejen like, compartan el... Bueno, no compartan Que dejen like, que estén suscriptos al canal Y dejen un comentario abajo con su servidor y nombre de invocador Y ya está Ah... bueno, vamos a abrir cápsulas, gente Y a ver qué sale, a ver si tenemos suerte Eh... vamos a ver Tenemos estas cosas Mira, tenemos primero que nada campeón cápsula glorioso Warwick Karma Y Rakan No pasa nada porque de todas formas Tengo todos los campeones, así queda un poco igual Vamos a abrir esta caja A ver qué sale en esta Llave Bien Ah, no, espera, no, vamos a abrir caja No, gente, no es para el directo No es para el directo, es para el video O sea, no se emocionen Es para el video que estoy grabando Es para los de YouTube Bueno, a ver Bolsa Breakout Celebra la vasta historia de MSI Y con esta bolsa de sorpresa Abre para revelar 3 fragmentos de aspectos de Breakout 2 fragmentos de aspectos aleatorios Un 20% de probabilidad de obtener 500 de esencia naranja Las tasas de aparición de gemas y bla bla son más altas Breakout está compuesto por aspectos de campeones de world Ratadores y conquistadores Bueno, las skin de conquistador no son tan malas Están bastante bien Vamos a dejarla al último Obviamente tenemos dos gemas ¿Qué skin de gemas ahora? Pues no hay muchas buenas Gracias por las estrellas, Enrique Sí, estamos en... No, no puede salir No puede salir No Vamos a abrir la primera cápsula, ¿ok? Lo Tenemos Sindra Día Nevado Skin para Navidad Sí Karma conquistadora Bueno No está mal, aunque yo no juego karma Swain Vaya el papucho Swain Ah Voy a subir una partida con esta skin Además, a ver, ya pasó febrero Así que, pues eso No, no, no Rosa cristal Igual Ah, ok, eso es lo del RP que acabo de recargar Ok Y... Gemas Siempre, siempre salen gemas En el último video de gema De abriendo cápsulas Me salieron Creo que... Como cinco gemas, ¿no? En los de orbes me salió una En cincuenta orbes Y en los... En los veintitantos orbes una Y en diez cápsulas me salieron Como cinco gemas O sea, de diez cápsulas Cinco tenían gemas Así que... Las cápsulas son muy buenas Para obtener gemas Así que sí Primera gema Vamos Otra cápsula Irelia Viadora Esa skin me gusta un montón El Splasher Se me hace muy bonito Miaukai Miaukai Bueno Es real pijama ¿Solo me dieron tres? ¿Solo tres skins? ¿En serio? O sea, si me dan cápsulas Si me dan las tres, entonces Son skins... ¿Cómo se llama? Fragmento de aspectos épicos Son épicas No están mal Aunque es real Con esta skin tampoco Es como que sea la gran cosa Ahorita voy a hacer un roll Con algunas skins No solamente me voy a quedar con eso Vamos a abrir ¡Órale! Six Día Nevado Buen skin para Navidad De nuevo estoy sacando skins meses antes Otra vez tres skins No me dieron gema seguro, ¿eh? No me dieron gema Y es de legado O sea, que las de legado no se compran Son por temporada nada más Lucian Ok Fragmento Es la skin secundaria que salió con Lucian Enchúlame la corquinave Qué malas skins Dos skins La última skin ya es muy mala No Sale más rentable las cápsulas que los orbes Las cápsulas son más rentables Pero me está saliendo basura, amigo Me está saliendo cosas muy feas No me está abusando esto Miren, voy a hacer un roll ahorita Al final voy a rolear un montón de skins ¡Olé! Rise Pirata Rise Pirata Ok No sé si tenga esta ya Creo que ya la tengo Es Karner Blindaje Alpha Ya la tengo esta skin, ¿no? Sí la he subido No sé si en esta cuenta Es que es mi cuenta principal esta, pero Chente PA Se ve mal la cosa, gente Se ve mal Estatua de Carthus Catarina Reina de Reina Guerrera Bueno, esa skin está bien De hecho, a todos los main Catarina Les gusta mucho esta skin No sé si sea por las animaciones o algo Pero siempre que me topo un main Catarina Esta skin es de las que más utiliza No sé si será por animación o algo Porque ya ven que algunos campeones Están en ventaja por animaciones Entonces no sé si esta sea una Tenemos Lux Ladrone de Hechizos Una skin bonita, pero nada especial ¡Y gema! ¡Olé! Tenemos gemas, gente Tenemos gemas Tres, cuatro ya Ok, cuatro gemas ya ¿Pero qué skin de las gemas me convendría ahorita? Bueno, la de Darius Pero ya tengo la de Hecarin La de Amumu La de Apopi La de Nocturne No han sacado hashtag ya Six no me interesa Ni la de Vayne Sejuani tampoco está muy fea La de Sejuani La de Sejuani es horrible Ya tengo la de Rammus también Diría que la de Darius Es la que más vale la pena ¿No? A ver, mi burro ¿Dónde está mi burro? ¡Ya viene! ¡Sí! Siete minutos, dice Siete minutos y llega el burro La de Jarvan, no sé No sé, gente Si la de Jarvan valga la pena Ahí viene, ahí viene el burro Siete minutos Vamos, vamos, vamos H de Freylor Bueno Akali Proyecto Cuando me dieron códigos de LLPP Creo que canjeé uno aquí No estoy seguro Pero Esta skin no está tan mal Garen Legión de Acero Bueno Es una skin súper vieja Esta, eh Es súper vieja Y creo que es de las Es la primera skin de Garen Que valía la pena Después de la de Garen Comando Es muy antigua la skin La skin de Legión de Acero Salió junto Con la de Lux Creo O Salieron juntas, creo Una temática que salió junta Cápsula de MSI 2021 Dame suerte Dame Es que ya Ahora gemas en verdad No me interesan tanto Me interesan más skins buenas Que gemas Anivia Prehistórica Uh Pyke Proyecto Proyecto Pyke Nada mal Buen skin Y Pantheon Ejecutor Ah Bueno Skin linda No es la mejor Desde que le hicieron el rework A Pantheon Esa skin sí que vale la pena No me han salido Bolsas de estas O sea, unos bolsitos Breakout Riot, por favor Por este pobre hombre Ni un jungla Es que no me ha salido Ningún jungla O sea, pónganse a ver Mira, voy Bueno, ahorita Ahorita nos guardamos los rolls Voy a rolear Hasta que me salgan de skin Bueno Varus Operación Ártica Uy, este se ve muy bien Alistar Bestia Lunar Esta sí me gusta, eh Está muy guapo el Splasher Esta sí la quiero canjear O sea, creo que voy a jugar Cuando juegue Alistar Jugaré con esta skin Y No puede ser, gente Está siendo horrible Este Está siendo terrible Está dando pena Este abriendo cápsula O sea Estoy teniendo malísima suerte O sea, lo he repetido Una skin De todas las skins En el LoL Me sale repetida Uy, esta está buena Tristana Pequeña Demonio Perfecto Renekton Figura de acción No me gusta esta temática Pero pues ahí Supongo que hay gente Que sí le gusta A mí en lo personal No me gusta Ni Dalí Reinos de Guerra Me Gema Bien A ver No me quejo Pero Gema Son cuatro Son cuatro Cuando salen cuatro Sale gema Una vez me salieron dos gemas Es verdad Cuando salen cuatro Por lo general son gemas Vamos a abrir Órale Yumi Karma Maokai Me va Me pueden dar junglas No creo ¿Cuántos junglas me salieron? De todas las cápsulas Gente Cero junglas Cero junglas No me salió ningún jungla En todas las Es Karner Creo que nada más Es Karner Y ya está Fue el único jungla Que me salió Es Karner Por favor Si no me sale algo bueno En la bolsa Draven Y dale con eso Alistar Un jungla Por favor Solo un jungla Solo pido un jungla Es una señal Rayo Quiere que juegue Un último jungla Jin Yana No puede ser No veo ningún skin De ningún jungla O sea Riot sabe que juego jungla Y dice Le voy a dar skins De todo Menos de jungla Vamos a hacer un roll Por favor Dame algo bueno Una buena skin Miss Fortune Waterlock ¿Olé? Esperen Esperen Creo que ya va a llegar Mi burro Uy ya llegó Vengo Sorry gente Me preparaba mentalmente Para lo que se viene Listos Ahorita se los enseño Terminamos de abrir esto Y le damos al burro ¿Ok? Ok gente No me salió Esta skin No me salió nada Ahorita les enseño El burrote Varus Operación Ártica Bien Otra skin Que no voy a usar nunca Esta si me gustó Voy a sacar Skin Esencia No tengo Tengo que desencatar En esencia Esto ¿Me ojo Alguien o algo? No me gusta No me gusta Me parece mal Miren Ay Dios Esta madre Está envuelta En tocino Está envuelta En tocino Es una tortilla De harina Rellena De carne Aguacate Frijol Chile verde Ahorita no Esta madre Me va a tapar Una Todo esto Es tocino O sea Todo alrededor Es tocino Y luego Es tortilla De harina Obviamente Aquí viene Para acompañar Traigo mi Coca Light Así que ahorita Vamos a Ahorita le damos Vamos a Vamos a sacar Skin Si se me tapa una Arteria Recuerdenme Como Un Ergo Uy Lord Esa skin Está buena De Lord Darius Todas las De soporte Las voy a quemar Todas las Skin De soporte Uy Gemma Cartus Fantasman Es que me dieron Sin fin De skin De soporte Mira por ejemplo Esta de Rector No me gusta La de Akali Tampoco Y la de Pyke Pues la de Pyke Yo creo que la voy a usar Mejor para esencia Esta escarner Ya la tengo Estoy seguro Pero dame Algo Bueno Hijo A ver Voy a desencantar En esencia La de Pyke Que estas dan Buena esencia Esta también Esta también Teemo Skin Skin Ay Dios Skin Skin Bueno No esta mal Es una buena skin Ole Otra 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 Skin Meh Vamos Bueno No ha habido suerte No tengo suerte Vamos Jinx Año nuevo Está bien Vamos Yana Guardiana De las arenas No es una que estaba Acá más arriba Bueno Voy a rolear todas Me da igual Skin Infernal Va Esta de Alistar Me la quiero quedar Así que si La voy a mejorar Y ya está Gente Así es como No me toca Ningún jungla En todas Las Cápsulas Que abrí Ningún jungla Ni un Jungla Ninguno Tengo 117 Piezas Ya no van a sacar Nueva skin Creo que estas van a caducar No No sé si A ver No sé Ya subo Tal vez Será porque estas caducan El Vence En agosto De 2021 Vencen estas Y ya de ahí Ya no van a servir Desaparecen Tengo aquí también Para abrir Cápsulas O algo Mira Mira Vamos a Vamos a añadir Dos orbes De onda espacial Dos orbes De onda espacial Si o si Chaco Jarvan Y Gema Bien Sacar Esto 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 Dame algo Uy Samira Onda espacial Esquen nueva Por lo menos Nada mal Nada mal Pues eso gente Eso ha sido El abriendo cápsulas Orbes Y enseñando El burro Así que pues eso Ya saben Si quieren participar En el sorteo De las skins Del Outrack Cuento Recargue el error Por ERP Pues ya está Pueden simplemente Estar suscritos al canal Dejar like al video Y comentar ahí abajo Con su nombre Invocador Y servidor Y pues nada más Hasta aquí El video de hoy No olvides dejar un like Suscribirte Y nos vemos Hasta la próxima Chao Subtitulado